Ahora me gustaría que me acompañarais, porque tengo el honor de que esté conmigo esta noche, Javier Ruibal, Premio Nacional de la Música y uno de los compositores y artistas más brillantes de este país. Vamos a por ello. De lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo. Si la suerte inoportuna te jugará una encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona. Tengo un farolillo verde, por si de noche te pierdes, y la luna te abandona. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente, y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro, para llevarte a vivir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro, para llevarte a vivir. Para llevarte a vivir, para llevarte a vivir, para llevarte a vivir. Tengo el mapa del tesoro, para llevarte a vivir. Tengo el mapa del tesoro, con dos añitos, que quita el sueño. Tengo el mapa del tesoro, un pucherito lleno de familia, que alimenta el alma. Tengo el mapa del tesoro, un ladrido en la azotea, sin excusa me acompaña. Tengo el mapa del tesoro, un recuerdo clavadito en la pared, que mi miedo nos espanta. Tengo el mapa del tesoro, un ladrido en la pared, que mi miedo nos espanta. Tengo el mapa del tesoro, un ladrido en la pared, que mi miedo nos espanta. Tengo el mapa del tesoro, un ladrido en la pared, que mi miedo nos espanta. Tengo un amigo que me acompaña al infierno, y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma. Tengo el mapa del tesoro, un ladrido en la pared, que mi miedo nos espanta. Tengo el mapa del tesoro, que mi compañerita sin ti. Y todo me falta un vino, una apuesta de sol, un fandango de camarón, que no soy un pobre porque no tengo dinero. Soy afortunado porque, porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado.